Navegando a todo trapo sobre las inquietas olas, cruza el mar una galera del pirata Barbagorda. Terribles tiene el corsario fama y prestigio en las costas, pues según dice la leyenda, a las mujeres hermosas les hace con liviandad la mayor de las deshonras, las desnuda sobre un banco, por los cabellos las toma y con la punta de un lápiz les da en el oído y sordas. En un grupo de forzados que le daban con pachorra al remo, cierto español apuesto y de Zaragoza procuraba suavemente, cual quien no quiere la cosa, remar lo menos posible porque eso cansa las mollas. El capitán que le observa, el gobernalle abandona, atraviesa todo el puente sonriendo con la boca, porque por no ser muy culto no aprendió con otra cosa, y sin quitarle de encima al español la esclerótica se detiene pensativo con las manos temblorosas, una tocando el sextante y otra tocando la cofa. Y conste que tocar eso no es acción indecorosa, que hombres de muchas agallas cuando se tercia lo tocan. Dirigiéndose al forzado dijo el capitán, perdona, oh jovencita interpelo, mas eres la exacta copia de un hijo que se me ha muerto en túnez de fiebre aftosa. Allí tengo tres palacios donde el agua canta o llora en surtidores y fuentes según el viento que sopla. Tengo arrogantes caballos, redes con aves canoras y lámparas por los techos y por los suelos alfombras. Que uno, que es una hormiguita y ya se las sabe todas, tiene el riñón bien cubierto por si al fin se arma la gorda. Tendrás, si bien es soldado, un serrallo con cien moras, que a nosotros, ala es grande, siempre las hembras nos sobran y nos unimos con ellas a la luz y no en la sombra, como lo hacen los cristianos llamándolas crendongas. Podrás leer libros raros, podrás vestir a la moda, podrás comer a la epístola, vulgo carta, ricas cosas. Resumiendo, que tendrás buena cama y buena bolsa, porque la renta per cápita allí ni inquieta ni asombra. Si quieres considerarme como un padre desde ahora, ven a mis brazos, soldado, que lo vas a pasar bomba. El español con orgullo así contesta y razona, no puedo ser hijo tuyo ni lo consiente mi honra, pues nací de don Juan Méndez, adelantado de Córdoba, que tanto se adelantó que llegó hasta Tarragona, se cayó en el mare Nostrum y se puso hecho una sopa. Mis padres visten de negro, negra es su figura airosa, menos esa servilleta rizada que llaman gola. Según dicen mis mentores, el lujo, el tren y la pompa, si a la carne dan gustito, al espíritu joroban. El mundo es valle de lágrimas y no juerga y merendola, y eso que me ofrece es moro, casi es Sodoma y Gomorra. Guárdate pues tus tapices y el surtido de señoras, que con altivez prefiero mis prisiones y mi argolla, pues soy español y aguardo, que hará, porque es mi patrona, mi salud un milagro, la virgen de Covadonga. Y dando la espalda al moro, se fue a pasar hambre y roña, soberbio, altivo, orgulloso, español y gilipollas.